muy pero muy buenos días gente muy buenas tardes y muy buenas noches una te pido en esta que me salga todo bien por favor ahora si estamos pronto gente bienvenidos al canal del voto y bienvenidos a un nuevo día en finlandia como dice ahí votiwis de finlandia para el mundo y bueno recemos señores oremos tomémonos de las manos si somos creyentes o no no importa tomémonos de las manos y oremos para que el capítulo de hoy sea un poquito nomás un poquito menos troll que los anteriores por favor así que nada gente bueno comenzaremos un nuevo día a ver si hoy a ver qué hace hoy el juego con nosotros a ver con qué nos trollea a ver yo soy masoquista como dice la alquileria se escuchan videos afuera bueno cosas ya empezamos masoquista soy tal cual masoquista porque no sé por qué sigo jugando esto sinceramente no sé por qué como sea gente bueno antes que nada como siempre comenzar lo de siempre ahí debajo van a encontrar todo lo que ustedes necesitan like dislike comentar suscribirse compartir ya saben y fundamentalmente los canales amigos canal amigo de chacal gamer el amigo chacal gamer mata zombies y la queridísima amiga la piba insolent woman insolent woman es una nueva superhéroe insolent woman la querida y la querida y la querida y la querida ahí debajo van a encontrar sus canales como siempre canales súper recomendados que nada es súper buena onda contenido excelente vayan a verlos por favor vayan a verlo desen la oportunidad de ustedes de conocer estos canales ok muy bien bueno gente a ver a ver planes 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 no voy a hacer planes no voy a hacer porque porque no porque no tengo ganas de hacer planes para que me salgan mal ok lo que sí les voy a decir es que me voy a quedar en casa hoy me voy a quedar en casa tengo por aquí actualizada la lista del motor con lo que vamos a hacer hoy supongo vamos a poner algunas piecitas más del motor para más o menos encaminarlo porque hace montonazo montonazo que no tocamos el motor y bueno a ver vamos vamos a echar una oscadita por fuera a ver cómo está el panorama día martes en el juego la moto con su casco está ahí la camioneta de la abuela está acá el trailer está acá el tractor lo tenemos en lo de flotar y recuerda que lo dejamos allá cuando bueno ya saben lo que pasó en el capítulo anterior con este señor que está acá así que bueno está acá vamos a ir corriendo así de forma un poco rápida hasta lo del tío a ver si por estas casualidades la furgoneta está ahí que no creo que no creo no creo sinceramente tal cual la furgo no está el tío tampoco está no el tío es temprano recién está amaneciendo creo así que te va a estar durmiendo vamos a ir a ver si no tenemos en el buzón alguna facturita que pagar he estado averiguando sinceramente gente estaba preguntando a buenos amigos que han jugado esto y que juegan a esto y les comenté si es normal lo que me pasó con la furgoneta que no está por ningún lado donde debería estar y que teimo no repone ya hace mucho que estamos en muchos días que han avanzado dentro del juego y teimo no repone la mercadería y bueno coincidimos todos me dicen que es probablemente la partida se haya bugueado señores la pared que juego es así es troll en todo sentido bus tras bus yo sé si los bugs son como dice un amigo sanford el amigo sanford decía una vez yo sé si los bugs de este juego son bugs o son intencionales para joderte porque este es un juego muy troll y yo creo que hasta los bugs son intencionales para joderte la vida o sea que no me extrañaría que la partida se haya bugeado y que si la partida se bugeó gente yo voy a esperar un poquito más voy a hacer que corran unos días más dentro del juego si teimo no repone mercadería y la furgo no da señales de vida yo lamentablemente voy a tener que dejar la partida porque no tiene sentido jugar bugueados no vamos a poder tener nunca la furgoneta y no vamos a poder nunca ir al pueblo comprar mercaderías para alimentarlos y demás o sea que bueno hoy vamos a hacer esta parte del motor vamos a avanzar un poquito más en el motor y demás y después yo jugaré fuera de cámara un poco para ver si avanzó en el tiempo y ver si bueno la cosa se recompone o no si no es que ya está decididamente es un bug y tendremos que dejarlo pero bueno veremos a ver tenemos que pagar factura tenemos que pagar esta telefónica pagamos ahí está y esta no esta es la de el pc es el ordenador que nunca voy a comprar bueno eso gente la cosa está así si la partida está bugueada yo obviamente no voy a comenzar otra partida nueva desde cero no o sea que lo dejaremos un tiempo por ahí y descansar y si dios quiere y los desarrolladores mejor dicho quieren más adelante retomaremos el juego si lo han solucionado algunos problemas que tiene no creo porque este juego ya tiene mucho tiempo y no es siempre es igual y yo creo que es la esencia es la gracia en el juego no es el tema de los bugs así que bueno gente vamos a como vamos a acomodar vamos a trabajar un poco sobre nuestro querido motor acabe para los que no sepan taller mecánico las gemelas te solucionamos el pinchazo de experiencia pistones con la amable atención de ella y ella o él o no sé qué es pero estos dos estos dos peces lagartos son los que atienden el taller las gemelas así que ahí están bueno a ver vamos a poner en música no vamos a poner música para trabajar a ver si la radio funciona hoy porque si vamos a ver si la radio funciona yo creo que tiene que funcionar que salga bien algo por lo menos que la radio me funcione a ver supuestamente yo le precargue la música así que me tiene que funcionar a ver volumen era no era como era que se encendía esto con la f no ahí 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 tenemos dos emisoras la local digamos y la que tenemos la música nuestra a ver si vamos a buscar esta vez no subí el volumen del play dale 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 esta música no sé si es la que nosotros precargamos pero está buena vamos a dejarlo ahí un ratito bueno a ver a ver gente que les digo qué les digo no sé qué les voy a decir les voy a decir que vamos a abrir esto y vamos a comenzar a trabajar con nuestro motor ok a ver según la lista de mi querido amigo mecánico que me hago por aquí por ahí me dice que lo que va con lo que tenemos que hacer a continuación luego donde lo dejamos al motor es colocar la bomba de agua ok ok para la música no me gusta esta no es la música que yo precargue dame otra dame otra vez esta esta es la emisora local esta es la emisora local pero te digo que está más buena la música esta es la emisora local a ver bueno vamos a comenzar a trabajar me está sonando el teléfono si me está sonando el teléfono pero vamos a ir a atender porque este debe ser algún señor de los de que hay que sacarles la cacona no que suene feo pero es así a ver nuestra mierda está llena de basura ta 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 si señor muy bien perfecto perfecto bueno tenemos más gente mira creo que ya los tenemos todos completos los que nos van a pedir o sea que tranquilamente en el capítulo que viene o algo así podríamos ya ir a si es que continuamos por lo menos podríamos ir ya a a sacarle la cacona no señores claro que si bueno a ver esta si es la música que a ver que podes poner bien voy a ponerla pero bote ahí agarra la radio ahí está poner aquí abajo porque hay tac porque hace como una vibración rara y se nos va a caer ya la dejamos ahí más tranquila más lejos también para que no moleste tanto bueno señores vamos a lo que vamos a trabajar en el motor no si no vamos a estar todo el capítulo acá como unos bomba de agua es lo que nos pide colocar ahora ahora bien la bomba de agua señores donde jorak hasta la bomba de agua decirme qué es esto que está acá alternador polea de bomba de agua bomba de agua acá está la bomba de agua que lleva cinco tornillos bien a ver esto vaca no tiene pinta de que va acá a ver por acá de este lado hay para que voy a poner el motor ahí para poder trabajar mejor ahí ahí va bueno esto va con las llaves de él el 7 no con la llave del 7 a ver vamos a ponerse modo constructor si la llave del 7 ta 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 llave del 7 es esta muy bien señores estamos para atornillar no a ver agachate un poquito son cinco tornillos dice esto de acá no esté acá para para pero que ese es animal que hacemos que no empecemos y no empecemos ya temprano con las macanas poner el coso de a ver ahí está modo con su modo constructor me así bueno modo constructor y ese está acá no pero a él ahí no ahí los datos me llevo lo de ese tornillo a ver ahí hay hay claro porque hay una forma que se sacan y otro que se ponen los tornillos bien 5 o sea que son 12 y esto de acá este de acá este de acá esto es un poco tedioso gente yo sé y yo sé que es tedioso pero hay que hacerlo hay que hacerlo el motor tenemos que armarlo si no ya te digo y no hemos tocado el motor desde hace mucho así que ya es hora bueno la polea de la bomba de agua lo que sigue ahora vos poneme música amigo ponemos vamos música se puede llamar música eso no polea bomba de agua no polea bomba de agua exactamente eso es lo que estaba por acá no que yo lo vi que era esto de acá no para ponerse hay polea bomba de agua esta misma acá esto va acá que toda la pinta que va hay cuatro tornillos perfectos que son con la llave del 7 que la que tenemos impecable impecable ahora sigue me siento todo un mecánico y me siento también que no me pase nada raro que no me esté troleando el juego y yo lo provoco el juego todavía en cualquier momento vas a hacer el motor volando sale un tornillo y me lo pega en el ojo algo va a pasar tranquilos que algo va a pasar tranquilo usted tranquilo bueno polea de levas polea de levas a la polea de levas que joraca esto es de acá no no balancines balancines alternador engranaje no sé qué tapa de pistones a ver ahora ahora se me van a quemar un poco los libros acá mira polea de levas decía no a polea de levas para disco de embrague esto acá creo que es embrague polea de levas esto de acá esto de acá señor esto va no esto va acá no no es donde va acá acá por acá me lo dio el tic acá abajo ahí 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 y lleva un tornillito solo no de la llave del 11 llave del 11 11 está muy bien cuidado qué pasó se hundió un poco el motor ayer se hundió un poquito el motor y vamos a ponerlo ahí ahí va perfecto bueno tan perfecto no me gustaría que quede ahí ahí va ahí va bueno ahora a ver un poco hay para trabajar acá porque ahora creo que va a la correa y a ver no la junta junta culata junta culata suena como medio raro no junta culata esto acá no para la junta no para la junta no junta culata dice junta culata embrague no la placa junta de embrague junta culata eso sí que no sé qué es a ver si está arriba eso esto no a esto es junta culata esto esto va para esto va en la parte de arriba no es si estamos en la parte de arriba acá acá que música no quiero comprar nada no quiero comprar aquí para hacer esto esto lleva tornillo nada así que esto se coloca acá nada más así tal cual perfecto bueno va queriendo que dé va queriendo quedar parecido a un motor más o menos ahora sí me gusta más la música es para vamos a tomar una cervecita no yo creo que hacemos una cervecita no es que era para ir a la botella para debajo por favor pues lo juntamos dale hay un eructo gracias perfecto bien tapa de pistones tapa de pistones señores la tapa de los pistones a la tapa los pistones es esta no tapa de balancines claro que son los pistones ahora bien acá podemos poner este creo que tiene bueno de este es que se puede pintar que es lo que vamos a hacer y después podemos poner para había uno que habíamos encontrado que es uno tuning vamos a decir uno tuneado que es este verá que dice satsuma acá tenemos todo lo que hemos encontrado volante city y todo esto esto no se lo voy a poner porque yo no sé esto esto creo que se lo podríamos poner no pasaría nada pero las demás cosas el volante y demás no se lo podemos poner hasta que pasemos la revisión de la itv porque si le ponemos cosas tú ni así creo que no la pasamos tiene que con todas las piezas originales por eso para no arriesgarme para no arriesgarme vamos a ponerle la que lleva la original pero se la vamos a pintar la vamos a pintar se va a pintar con mi color preferido y usted mira va a aparecer cualquier cosa y yo digo si tienen razón pero no me interesa mi color preferido es este ahí va y vamos a pintarlo con celeste mira hay 20 20 20 pero a mí lo que es esto es una maravilla como que me encantó me encantó de hecho nuestros al sumas y en algún momento lo logramos terminar y todo va a ser de este color va a ser de este color de sanzuma va a ser tú vas a hacer de este color tu amigo vas a ser de este color sabes bueno si no te gusta lo siento pero a mí me gusta así que es lo que hay bueno a ver se puede colocar esto a ver para capa de balancines capa de pistola y la tapa de pistola no está bien a no para ver capa de balancines capa que es otra cosa para ver balancines 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 no va todavía no tapa 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 es eso sí es esto es esto es esto pero porque no me deja colocarlo a ver tiene que ir acá esto si no esto va acá arriba así o estoy mal yo probablemente esté mal no a ver al revés capaz que va a ver si aunque no no sé si influye esto pero a ver no me deja pero acá no a ver o va o vaca este no acá acá es imposible que vaya no a ver pero vamos a probar pero no 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 va el otro lado al otro lado tal cual bueno para dejarlo ahí así como si que es otra cosa e lo podemos dejar para atrás a esto y seguir con lo demás porque la verdad que no me está debería ir a ir a ir ya no y sin embargo no se hace el tonto bueno sabes que dejalo ahí vamos a ver lo que sigue lo próximo a ver si placa junta embrague dice placa junta embrague es esto no placa junta embrague correcto y esto va a acá tiene toda la pinta que va a ir para ahí esto no lleva tornillo nada bien un motor de arranque motor de arranque motor de arranque motor de arranque que es el motor de arranque cárter engranaje de embrague tapa de pistones tapa de pistones a estas son las le pusimos las tapas no eso va después tapa de pistones a ver si estoy fijándome pero no motor de arranque señores a ver bomba de combustible no tiene que estar por acá alternador será esto no balancines carter embrague placa de embrague filtro de distribuidor filtro filtro disco de embrague motor de arranque dónde está eso señores motor de arranque este es el alternador este es el alternador tengo el alternador por ahí porque puede ser eso eh puede ser eso tranquilamente que tengo un otro nombre acá bomba de combustible a ver motor de arranque no acá está motor de arranque motor de arranque esto dónde va a ver subí un poquito ahí esto tiene que ir de este otro lado no acá o acá eh a este lado eh para a ver ay dios prefiero estar acá con esto a estar afuera que el juego me esté trolleando continuamente dónde vas amigo dale colocate colocate dónde vas loco qué pasó acá se me vaya a perder ahora dónde va esto le voy a tener que decir que me hago una lista y me diga dónde van las cosas también ahora porque sé el orden pero no sé dónde van algunas no otras sí pero vamos a ponerlo al revés así a ver ahí 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 va por ahí me dio el tic a ver ahí a ver dónde pone ahí ah bueno nada que ver dónde lo puso pero bueno eh motor de arranque lleva dos tornillitos que dónde están a ver ahí a ver para ponerlo así agachate cuál son estos millones eso del 7 7 ahí va el 7 y son dos tornillos ese y el otro ahí bien perfecto perfecto muy bien motor de arranque ahora va el cárter el cárter el cárter embrague placa de embrague cárter a ver el cárter tiene que ir ahí no sí a ver qué musiquita pelotura esa no pero bueno el cárter dónde va a ver a ver ahí hay hay nada que ver nada que ver pero bueno vamos a ponerlo así para poder trabajar arriba a ver podés pararlo así ahí muy bien son el cárter lleva ocho tornillos más el tapón este muy bien ocho tornillos del 5 5 ahí va bueno bien perfecto para por qué cuesta tanto a ver a ver dios ponete así mira ahí ahí está te agachas ahora y a ver si la podés si no te cuesta mucho trabajo pero la llave del 7 la que tengo ah no 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 era la llave del 7 por eso claro vale puede pasar puede pasar ocho tornillos sin problema estos ocho de acá tres hay que asegurarse que queden bien porque si no después puede haber alguna complicación este de acá este de acá y me quedan parate un poquito parate un poquito parate un poquito botín ahí este ahí va y el otro que está por aquí debajo ¿no? ahí 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 muy bien y esto con la del 13 con la del 13 esta muy bien hay que ajustarlo también si no después se pierde todo el aceite amigo creo que va ahí no sé estoy hablando un poco al boleo bueno a ver la verdad que la música me está dando un poquito las vamos a salir un poquito para afuera a respirar mirá la música que me pone mirá la música que me pone a ver cómo está el día no va a llover parece que no no parece que no parece que no parece que está todo despejado sin ningún problema me encanta bueno vamos a continuar un poquito más con el motor perfecto perfecto yo creo que no voy a hacer más que esto va a ser un poco más corto el capítulo sí pero voy a trabajar solo con el motor porque la verdad que me va tan bien con el motor que para qué vamos a salir afuera ¿no? salvo esto que no me deja ponerlo lo demás va todo impecable la tapa esta ¿dónde va la tapa? vamos a probar en todos lados en algún lado tiene que ir esto ¿cómo puede ser? a ver en algún lado me tiene que dar el tic acá no a ver esto tiene que ir ahí o sea que no quiero eso pesado ahí después veremos tendrá que ir arriba pero bueno vamos a vamos a esperar un poquito más correcto carter balancines señores los balancines son estos ya los vimos los balancines son estos y estos van pegados con las herramientas acá ¿no? ¿dónde van los balancines? a ver tienen que ir por dentro ahí ¿no? a ver vamos a no deberían ir antes los balancines antes de haber armado todo el resto de estas cosas digo yo no sé por ahí no no pero si así me dieron la lista es que si debe ir pero no sé me suena como que como que no me suena como que acá algo está mal como que el orden de las cosas acá no va me parece bien a ver vamos a ponerlo así a ver al motor así no te entierres debajo de la mesa ahí ahí va y a ver no me deja ponerlo en ningún lado esto bueno no sé ya van dos cosas que no puedo poner ya empezó un poco el el mini troleo ¿no? el mini troleo estamos en si no hay a ver bueno estaba un ratito he estado un ratito intentando poner estas dos piezas este no lo puedo poner y esto otro acá los balancines tampoco supongo que no sé esto tapa esto se supone acá pero no me lo dejas poner supongo que irá acá arriba pero no sé no me lo dejas poner y es muy raro a ver vamos a hacer el último intento y si no nos vamos ahí gente pero nos vamos a ir a la isla vamos a ir un ratito a la isla a probar si hay algún pececito a ver te podés ahí lo quiero dejar ahí porque quiero hacer el último intento así a ver si esto por acá que no sé no me suena pero así no 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 y al revés tampoco ¿verdad? qué difícil que es algunas piezas no encajan bien en el lugar y no las vas a poner hasta que no des con el punto otras van en cualquier lugar las metes va acá pero la pones acá y ¡tac! queda ahí es maizá mercar señores el rey de las troleadas o sea que no pidamos demasiado tampoco ¿no? no esto evidentemente acá no va pero bueno por probar no me muestra en ningún lado el tic nada o sea que no sé bueno supongo que lo de armar el motor todavía vamos a demorar un poquito más yo pensaba avanzar bastante el día de hoy evidentemente no es así a ver porque ya ven que esto tampoco va así ¿no? a ver no bueno lo veré después no, no va bueno dejalo ahí dejalo ahí dejalo ahí listo muy bien a ver vení si apagá 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 no en realidad no tiene nada que ver esto no no bueno no sé después veré todo esto donde va sinceramente pensé que esto iba acá o sea esto estoy seguro que va acá pero no me deja por algo en ningún lugar no sé tendré que revisar un poquito más la lista que me dio el mecánico y ver un poquito cómo van mejor ubicadas las piezas en realidad porque mejor ubicadas no cómo van ubicadas en realidad pero bueno algo se avanzó no mucho no mucho pero algo se avanzó de a poco de a poco vamos avanzando igualmente vamos a ver el futuro de la serie capaz que ya es el último capítulo y para qué vamos a seguir avanzando verdad entonces bueno bueno vamos a ir a comer a beber a no sé sí nada más que eso a comer y beber y nos vamos a ir para la isla señores nos vamos a ir para la isla hasta el momento de relax ahí un momento tranquilos otro más porque vas con hambre ahí muy bien cerrate acá el estrés no me preocupa porque me lo quito allá en la isla así que no pasa nada vamos a ver si hay algún pescadito en la trampa lo cocinaremos intentaremos cocinar ahí en la en el fogoncito que hay y si a ver cuánto dura cocinado porque recuerden que cuando los trajimos crudo no aguantaban el viaje se pudieron está bien que nosotros estuvimos un buen rato dando vueltas porque nos perdimos un poco y demás pero bueno ya saben me voy a llevar esto porque recuerden que el otro se nos bubeó se nos bubeó si se nos bubeó se nos cayó al agua el otro tachito de gasoil y bueno se nos cayó al agua y ahí está en el agua así que lo perdimos no lo podemos sacar así que voy a llevar este porque en cualquier momento me quedo sin combustible y va a ser muy gracioso así que nada vamos a ver si llegamos a la isla y nada más que eso gente lo de hoy no me voy a abusar de mi buena suerte entre comillas porque no ha pasado nada grave hasta el momento así que vamos a intentar tener un capítulo medio medio tranquilo sin abusar sin abusar intentemos llegar lo mejor posible a la isla vemos si hay algún pescadito probamos a cocinarlo si podemos si no no pasa nada y nos quedamos ahí de relax de relax de relax para sacarnos el estrés que tenemos ahí un poco de estrés y eso eso no vamos a hacer más que eso más que eso porque como le digo no hay que abusar de la suerte señores no hay que abusar de la suerte así que tire eso ahí vamos a colocarnos en posición de conductor a ver te podés poner en posición de conductor ahí va arrancamos y nos vamos ahí va muy bien salimos salimos si salimos ahí muy bien bueno vamos a irnos a nuestra isla en modo cámara rápida y cuando estemos en nuestra isla veremos si hay algún pececito veremos si lo podemos cocinar y veremos si el juego hoy se comporta de una forma más o menos más o menos normal así que a la isla señores vamos bueno gente estamos llegando a nuestra querida isla estamos llegando a nuestra querida isla y a ver donde era que teníamos la trampa para peces por acá era no no quiero chocar bueno vamos a dejar estacionado por acá el bote ahí muy bien apagamos perfecto salimos de modo conductor y la trampa para peces está ahí mira tiene cuatro cuatro pececitos allá está mira acá está el bidón que habíamos perdido que yo les dije lo podríamos sacar es que acá sería tan fácil sacarlo mirá y no no quiere no hay forma bueno no importa no nos preocupemos primero que nada primero que nada voy a ver si podemos encender el fuego este porque para cocinar los pececitos creo que primero hay que prender el fuego dejar que se consuma la leña o el carbón en el caso que fuese carbón y dejar que se haga la como una brasa como un este como un carbón quemado y con eso cocinar porque si los cocinas al fuego directamente tengo entendido que se queman y no sirve así que a ver si esto funciona ah pará tengo que picar leña obviamente mi querido poti a ver por acá había un un de estos carritos que transporta leña ¿dónde estaba? yo sé que había uno acá está acá no sé qué hace acá pero está acá a ver te podés lo podés ahí muy bien a ver ahí está cerra la puerta del sauna a ver si hay cosas que entre gente acá y nos usa el sauna acá vamos a llevar unos poquitos de leña para el fuego a ver si hacemos un rico pescadito asado que en realidad los quiero cocinar para ver cuánto duran sin ponerse feo y a ver si le podemos llevar a la abuela ¿no? ahí está pero ahora lo podés picar como corresponde a ver ahí ya está eso quiero llevar a la abuela ahí está para ver si para ver si que nos da ¿no? recuerda que le tenemos que llevar bueno a ver Dios deja eso nos pidió pescado pero creo que le tenemos que llevar mínimo 6 o sea que yo quiero podés hacer 4 ver cuánto duran cocinados sin ponerse feos que supongo que van a durar un poco más que crudos obviamente pero hoy quiero ver cuánto más cuánto más bueno a ver cómo va esto es echarle la madera ahora nada más ¿no? o cómo es la cosa a ver ahí no para deja esto acá mete ahí 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 ¿ves? ahí va ahí va pumba pumba y mete este o este más uno más entre uno más ahí va y encender el fuego ahí está mirá qué rica fogatita eh bueno muy bien vamos a dejar que esto se consuma vamos a dejar que esto se consuma y vamos a ver cuando esto esté quemado que quede el carbón ahí ardiendo la brasa ponemos los pececitos acá arriba y que se cocinen lentamente así que después de un día de trabajo con el motor que es lo más importante entre comillas lo de hoy vamos a sacarnos un poco el estrés que ya va bajando y demás con esto y vamos a probar a cocinar los pescaditos a ver si funciona y no mucho más que eso la dejamos por acá ¿para qué abusar? no abusemos señores no abusemos que demasiado bien nos ha ido hoy en en el juego demasiado hoy sin trolleos y demás así que mientras eso se consume yo voy a dar una vuelta por aquí en los alrededores no vaya a salir todo que esté la furgoneta acá mirá si está la furgoneta en la isla que sería tan gracioso ver la furgoneta acá en la isla porque como mierda me la llevo por el agua ¿no? es una buena idea que le dé a los desarrolladores ¿por qué no me meto en la furgoneta? acá ¡pumba! acá ¿eh? así así yo veo como me la llevo después por el agua mirá que humito que sale mirá que rico humito bueno gente nada a esperar a esperar que esto se consuma y a ver si podemos cocinar bueno gente miren ya se convirtió la leña en lo que yo les comentaba así que ahora vamos a ir a buscar nuestros pececitos muy rápidamente los vamos a sacar y los vamos a dejar cocinando a ver podemos sí ahora muy gracioso ahora no podía sacar esto bueno a ver traerlo para acá a ver vení rápido antes de que se pongan feos que no nos trolee el juego dejarlos por aquí y vamos a sacarlos ¿cómo los sacamos? a ver había una parte que se abría esto ¿no? había una parte que esto se abría ¿de dónde era? la pregunta es acá abrimos correcto y sacamos uno no a ver a ver mi querido ahí 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 sacamos uno dos tres cuatro ahí muy bien y esto me lo llevo para primero vamos a cerrar la jaula ahí va y vamos a dejarla eh Boti levantate amigo ahí vamos a dejarla de nuevo acá en el agua ahí muy bien y ahora vamos a poner los pecesitos arriba de la parrilla rápidamente que no se vayan a poner feos mis queridos que son grandes mirá que son grandes ¿eh? no parece pero son grandes y ya empieza a sonar mirá pero arriba 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 ahí ahí ponelos ahí a ver no arriba de la parrilla ahí uff a ver le agarra otro ponelo ahí ahí supongo que se van a cocinar ah cinco mirá eran cinco pescaditos eh bien ahí me suena que esto están como muy juntos ahí no sé si se van a hacer eh no sé si se van a hacer la verdad pero bueno por lo menos vamos a intentarlo a ver ahí a ver este lo tendríamos que dar un poquito de a ver a ver te podés poner ahí 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 muy bien y como sé cuándo están yo ahora a ver si os puedo ubicar mejor uno ahí otro ahí otro ahí y otro ahí y este de abajo a ver ahí ahí bueno ahí están los cinco pescitos a ver cómo se hacen a ver si se hacen así capaz que hay que ponerlos de a uno no sé la verdad que no sé pero yo los voy a dejar ahí los voy a dejar ahí a ver hay que ir girándolos no, no, no te caes no te caes arriba, arriba, arriba arriba, arriba arriba la parrillita ahí 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 está muy bien bueno eh vamos a dejarlos ahí que se cocinen tranquilamente tranquilamente si esto salió bien porque esto va a demorar un rato si esto salió bien en el próximo capítulo les estaré mostrando sobre esta mesa los cinco pescaditos cocinados y sin podrirse y nada así perfecto perfecto así que esperemos esperemos que en esta vez no me trolee el juego por favor así que nada gente relajamos lo de hoy ha sido esto no abusemos más dejemos los pescaditos ahí dejemos el motor a medio armar como quedó dejemos todo tal cual quedó que quedó precioso divino estoy feliz de la vida no hubo demasiado troleo aunque alguna cosita hubo pero muy poquita muy poquita así que la dejamos ahí quietito quietito no se mueva nadie se mueva nadie así que gente ya saben ahí mirá hay un señor en lancha me parece por ahí se escucha a ver a ver si va por ahí vamos a hacerle un poco de señas bueno vaya a saber dónde va allá va mirá es loco mirá ahora para porque piensa que estoy haciendo dedo para que me lleve el pelotudo mirá bueno gente nada a ver saca el dedo nos despedimos ya saben ahí debajo encuentran todo lo que ustedes necesitan como siempre digo like, like, comentar, suscribirse compartir etc etc estos siguen ahí no sé si se van a hacer o no ojalá y por supuesto fundamentalmente los canales amigos de Chacal y mi querida amiga Daikiri así que sin más sin abusar no quiero quedarnos más en el juego por las dudas nos retiramos nos vamos buena vida para todos cuídense y adiós así súper rápido pasó 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 hoy no me siento trolleado y eso es mucho decir